¡Suscríbete al canal! 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 Te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, mi Señor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, santo mi Señor, santo mi Señor. Cristo, Dios, Cristo, Cristo, tu eres santo. Cristo, tú eres santo, santo, santo mi Señor, eres digno, dígalo eres digno. Tú eres santo, Cristo, tú eres santo, Cristo, tú eres santo, de adoración, de adoración. Oh, dígale que adoramos, que adoramos, que adoramos, Cristo te adoramos. Dígale con todo su corazón, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, Cristo mi Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Jesús, eres digno, Jesús, eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno. ¡нуть dinero, Jesús, Dios, 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 y lo bendita cada día! oh la gloria de Dios es el destructor hermano eres digno eres digno Jesús tú eres maravilloso eres maravilloso oh santo, santo, santo oh santo, 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 santo oh ligo, 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 ligo oh ligo, 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 ligo oh santo, santo, santo eres maravilloso eres maravilloso eres maravilloso eres maravilloso eres maravilloso Espíritu de Dios Llena todo este lugar Desciende Una vez más Espíritu de Dios Llena todo este lugar Desciende Una vez más Con poder Con poder Desciende una vez más Llena este lugar Con poder Con poder Desciende una vez más Y en este lugar Espíritu de Dios Llena todo este lugar Desciende Una vez más Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena todo este lugar Desciende Una vez más Con poder Con poder Desciende una vez más Y en este lugar Y en este lugar Con poder Con poder Con poder Desciende una vez más Y en este lugar Con poder Con poder Desciende una vez más Y en este lugar Y en este lugar T Mint Que alalar En este lugar En este lugar Desciende una vez más Ni solis Y en este lugar De ello Ni solis Lo que Esciende una vez más Lo que Espíritu de Dios Llena todo este lugar Me siente Una vez más Espíritu de Dios Llena todo este lugar Me siente Una vez más Con poder Con poder Te siente una vez más Y llena ese lugar Con poder Con poder Te siente una vez más Y llena ese lugar Con poder Con poder Con poder Te siente Te siente una vez más Y llena ese lugar Con poder Con poder Con poder Te siente una vez más Con poder 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 Te siente una vez más Y llena ese lugar Oh santo Oh santo Oh santo Oh santo Oh santo Con poder Con poder Con poder Con poder Con poder Y levantado Con poder 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 de Galilea se pasa en la espalda oh santo santo, santo santo, santo oh santo, santo santo no le perdés el nombre del Señor dígase no le perdés el nombre del Señor dígase con la fuertes el nombre del Señor con la fuertes el nombre del Señor a Él volverá el justo dígase levantado será a Él volverá el justo y levantado será no le perdés no le perdés el nombre del Señor no le perdés el nombre del Señor no le perdés no le perdés el nombre del Señor no le perdés el nombre del Señor vamos mi hermano confiésalo en esta frente confiésalo porque el Espíritu Santo de Dios está en esta frente ver que la fuertes la fuertes ¡Oh, no!